a funcionarios para cubrir favores y van y les ordenan que emitan algún requerimiento para apartarnos del camino. Pero ¿sabe qué? Yo también ya perdí el miedo, porque no puedo tener miedo a la corrupción ni a los corruptos. Yo no me he quedado callado al denunciar a un grupo de disputados que aún tienen prácticas de maletín, solo que ahora bajo el auspicio de ANEF. Por cierto, ahora cómo extrañamos a Luis Cardenal. Pero tampoco lo haré con usted porque quiere financiar su campaña a punta de comisiones o adjudicaciones de proyectos con el reparto del botín de 600 millones de dólares a las alcaldías de acuerdo a su conveniencia. Mire el astro histórico que vincula ARENA con la corrupción. No puede ser peor. Privatizaciones, exfuncionario de evasores de impuestos por recibir sobresueldos, expresidente preso o procesado, impuestos, dinero de Taiwán, etc. Se avalan campañas entre ustedes de doble moral por nuestro tiempo. Eso mismo que se lucraron de los bienes del Estado. ¿Y ahora cómo quiere que vayamos a campaña a pedirle a los ciudadanos que confíen en nosotros, si toda la historia les han robado todo? Si en los 30 años de ARENA y el FMLN ni siquiera pudimos clasificar para el mundial. Pero eso usted ha sido juzgado. Cuando usted fue al mundial no dijo que ese era su sueño. Pero nuestro sueño, Carlos, es que no se mueran los salvadoreños por COVID o por los daños de la tormenta. Yo apoyé la iniciativa para la creación de una comisión especial contra la corrupción en la asamblea que propuso mi ley a mayor. Pero con lo que he visto en los últimos 12 días, entendí que eso no va a prosperar. Entonces lo haré días y sigues. Si en ARENA no me dejan correr en las internas no me importa. Pero jamás me voy a quedar callado porque no se vale jugar con la vida de los salvadoreños. posiblemente logren abrir los centros comerciales por decreto o a punta de sentencia. Y posiblemente logren causar el daño al gobierno para intentar ganarles una elección. Pero lo que no van a lograr es quitarme mi libertad de expresión para decirle a las veces que sean necesarios que son unos corruptos y que me producen vergüenza. ¿Sabe qué, Carlos? Mejor devuelvan lo robado.